de la ciudad de México. Licenciada Edith Santibáñez, una disculpa por haberle interrumpido en dos ocasiones, la escuchamos con atención sobre su punto de vista a este anuncio que hizo el fiscal Joaquín Carrillo Ruiz de subir a Plataforma México las identidades de estos profesores que se dice tienen órdenes de aprehensión. Sí, yo tengo que decir lo que es una gran irresponsabilidad de parte de este funcionario de la Fiscalía General. ¿Por qué lo digo? Por eso la invitación a que esté más adelante aquí con su servidora, porque tenemos que ir remarcando las situaciones de irregularidades. ¿Por qué subir de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los compañeros del Magisterio a Plataforma México y no así con las órdenes de aprehensión que él sabe que existen de los diferentes juzgados de la costa? Nada más voy a dar apellidos. De Nahum Vázquez Urdiales. ¿Quién es Nahum Vázquez Urdiales? De Gonzalo Cárdenas, de Joaquín Ofir Salazar, entre tantos que tengo. ¿Por qué esas no sube a Plataforma México? Otra de las omisiones. Él decía que no tenía acceso a la Plataforma México, que no tenía nada que ver cuando liberaron de manera extrajudicial a Lucila Cordero Guevara, que estuvo cuatro meses recluida por un delito federal. Y él no tuvo la responsabilidad por medio de sus ministerios públicos, de su policía, que es quien se encarga de notificar una orden de aprehensión cuando el sujeto ya está detenido, no lo hizo. Entonces, es una omisión a su función y es una gran irresponsabilidad de su parte. Entonces, yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y yo lo invito con todo respeto a que nos sentemos aquí a aclarar las cosas, porque no se vale que detrás de un teléfono, detrás de cámaras, él esté dando información, llamando incluso, incitando a la violencia con estos comentarios que hace. ¿Por qué decir, por qué ahora sí la eficiencia, por qué ahora sí quiere hacer o demostrar la eficiencia de sus funcionarios en consignar en 24 horas una averiguación previa, en conseguir en 48 una orden de aprehensión, cuando él no me va a dejar mentir que desde el 2015 tiene averiguaciones previas rezagadas, prescritas, perdidas y que no ha liberado el juez ninguna orden de aprehensión por la negligencia y deficiencia de él y de sus funcionarios. Con eso concluyo, Lico. Qué barbaridad. Y bueno, algo que me llamaba la atención de lo que se nos informaba al licenciado Jerónimo, esos profesores, una vez estando en este sistema de seguridad pública, se conocen ya en todo el país, los conocen policías municipales, estatales y por supuesto los federales. No van a poder hacer ningún trámite, verse involucrados en un hecho de tránsito porque cabe la posibilidad de que estando en, suponiendo que sean en el estado de Querétaro, la autoridad tiene facultades para detenerlos en ese sitio. Lo que quieren prohibir es la movilidad. El hecho de que estén restringidos en los más elementales derechos. Es decir, yo no puedo hacer ningún trámite porque si voy a tal lugar, seguramente por esa plataforma existente y por esa irresponsabilidad de los mismos órganos de gobierno del estado de Oaxaca, en concordancia con la, este, con la, con el gobierno federal, están amedrentando, intimidando y bueno, ellos lo hacen valer como un acto de autoridad y efectivamente si es un acto de autoridad, pero es un acto de autoridad irresponsable sumamente. Porque entonces prácticamente, como ya dejé asentado hace ratos, que este, van a, enviaron ya el mensaje de que no te organizes, no protestes, no te movilices. Es decir, acepta lo que te estamos imponiendo sin decir nada. Y nos parece que ese mensaje para nosotros ha quedado claro, pero también para la ciudadanía. Finalmente, la mal llamada reforma educativa trae implicaciones no solamente para el trabajador, sino para toda la ciudadanía, como en múltiples ocasiones lo hemos manifestado. Y esa particularidad de tener el avance, de tener las manifestaciones de inconformidad, de rechazo hacia las políticas federales y estatales, nos parece que es un acto de irresponsabilidad, insistimos, y también es una intención ya muy claramente definida por la ciudadanía y el magisterio. Dice usted, no te muevas, no actúes. ¿Qué va a pasar el 27 y el 28 cuando está prevista esta evaluación a profesores? Se habla de que alrededor de 5 mil están ya inscritos para presentar sus exámenes. La Policía Federal, a través del gobierno, ha dicho que tiene garantizada la seguridad para estos maestros que se van a evaluar. El magisterio ha anunciado acciones para estas dos fechas. ¿Qué es lo que va a suceder? Hoy por la mañana nos llamaba mucho la atención. Las redes sociales, le insisto, son importantísimas para la comunicación. Daban a conocer la llegada de tanquetas de la Policía Federal a Oaxaca. Ya se han empezado a manejar por ahí algunas versiones de que podrían ser utilizadas precisamente para los operativos de seguridad y contra las acciones del magisterio. Sí. En este asunto, primeramente, yo creo que la aclaración es pertinente principalmente para todos los trabajadores de la educación que supuestamente fueron notificados y esta notificación nunca cumplió el debido proceso de tal. Por tanto, entonces, yo estoy responsablemente diciéndole a los compañeros trabajadores de la educación que supuestamente fueron notificados, que no tengan ningún temor. No hubo el cumplimiento preciso de lo que mandata la Ley Federal de Procesos Administrativos en los términos de constituir una notificación debida. Primero. Segundo, que la misma Ley del Servicio Profesional Docente establece en su artículo 68 que el conocimiento que deba tener quien se va a evaluar debe conocer los criterios, debe conocer los parámetros para que conozca precisamente de lo que se va a evaluar. Y este conocimiento lo debe tener previamente tres meses anteriores a la fecha de la evaluación. Por tanto, entonces, violar esta parte, es decir, en dónde está la cabeza de los funcionarios. Y ellos lo saben claramente. Sin embargo, por la parte mediática están insistiendo en que los trabajadores de la educación reciban sus notificaciones porque eso les justifica a ellos en el plano federal. Pero, lógicamente, el plano federal también conoce que la realidad de Oaxaca es distinta a otros estados. Y es distinta porque particularmente en el estado de Oaxaca, por sus etnias, tenemos una forma distinta de vivir y una forma distinta de ver el mundo. Por eso las reformas que ellos están impulsando y tratando de implantar, de imponer, no pueden caber en un contexto como el nuestro. Y desde luego, estos actos administrativos y de autoridad son ilegales en el sentido de pretender que así se hagan las notificaciones. Hoy todavía estamos conociendo de esas intenciones del gobierno estatal a través del YEPO. Porque incluso hasta para cobrar un salario ya de vengado, están pretendiendo obligar al trabajador a que firme la supuesta notificación para que le entreguen su cheque. Y esto es violatorio de los derechos humanos y violatorio de las normas constitucionales que sobre materia laboral se tienen. Y hablando de pagos, hablando de salarios, el juez primero de distrito concedió un amparo, negó un amparo, perdón, a uno de los profesores que realizó ese trámite contra el pago electrónico, el pago bancario. ¿Cómo vamos en este tema? Algunos jueces efectivamente han negado el amparo, pero otros también lo han admitido. Y tenemos pruebas pacientes de que en tres amparos se han ganado y los compañeros han cobrado de manera tradicional, como lo decimos en cheque, porque la autoridad le ha ordenado al instituto que tienen que pagarle de manera tradicional como se había venido haciendo, porque fueron trabajadores que le fueron violentados sus derechos toda vez que tienen 20, 25, 30 años de servicio y que de manera, a manera de imposición le están haciendo, lo están obligando a que cobren con tarjeta. No tenemos un criterio único los jueces. No tenemos un criterio único, estamos también haciendo una labor nosotros de pasar a audiencias de oídas con los jueces, porque para que no se queden nada más con el informe que rinden las autoridades del YEPO. Ellos son tajantes, las autoridades del YEPO, en decir, no es cierto, aquí está el cheque y algunos jueces se quedan con esa información. Sin embargo, nosotros estamos complementando esa información para que tengan también, tengan los jueces también más evidencias en dónde están violentando los derechos de los compañeros. Y sí, sí, efectivamente se han negado algunos, pero también hemos ganado otros, tenemos pruebas, podemos traer las pruebas de los comprobantes de pago de los compañeros, que tuvimos que hacernos valer también el acompañamiento de un defensor de los derechos humanos para que certificara en un primer momento el que primero no querían los funcionarios pagar, sin embargo, ya con un mandato judicial no les quedó de otra más que hacerlo. Y vamos encaminando más amparos, sin embargo, también tenemos que reconocer que donde le pegan a los compañeros es en lo económico, es el único ingreso y se ven obligados a veces en la necesidad de retirar la tarjeta, pero es una imposición y que ya estamos implementando una ruta jurídica también contra Conducep. No ha hecho nada Conducep, hemos llevado quejas y no ha hecho nada. Aquí ningún patrón nos va a imponer el banco a criterio de ellos. Mínimamente que haya una licitación y que nos digan como trabajadores qué bancos, a qué banco nos conviene por las garantías, por lo que nos puedan ofertar. Y yo creo que no habría ningún problema siempre y cuando nos informen, nos tomen en cuenta y que nosotros seamos los que demos la última palabra en decir sí, acepto cobrar con tarjeta, pero no así de manera de imposición. Claro. Sí. Licenciado, 30 segundos para concluir el programa. Sí, particularmente nos interesa el asunto de los pagos y en referencia a lo último que señalaba, este, ahorita tenemos suspensiones de salarios, no hay ningún informe que la autoridad del YEPO esté explicando la razón de los mismos, de esas suspensiones y nos parece que esta es una de las tantas violaciones que se están cometiendo actualmente en esta etapa de la implantación de la supuesta reforma educativa. Y en esos términos sí queremos decirles a los compañeros maestros y a la ciudadanía que es el YEPO quien promueve los asuntos de pagos, el incumplimiento de los pagos, la suspensión de los mismos y eso provoca la falta de asistencia de los trabajadores a sus centros de trabajo, es decir, la responsabilidad de que se regularicen, o sea, que se pueden regularizar las clases, es competencia o responsabilidad del YEPO. Pues ahí tiene usted la información, auditorio, hemos llegado al final de este programa, le agradezco la presencia de nuestros invitados del día de hoy, al licenciado Jerónimo Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto, a la licenciada Edith Santibáñez y a usted le agradezco el favor de su atención, lo invito para que nos veamos en la siguiente emisión, 12 horas del día, canal 152 de Cable. Hasta entonces. ¡Gracias!